Amigos de nosotros, hoy nos encontramos desde la playa en Ponce, Puerto Rico, con nuestra amiga Neida Rivera. Ella es la directora de la comparsa infantil de la playa de Ponce. Neida, gracias por estar con nosotros en Vía de Nosotros. Gracias, gracias por invitarnos. Comparse infantil de la playa de Ponce. Cuéntanos, ¿cómo comenzó esto? Todo comenzó cuando comencé a tomar mi taller de careta, de confección de careta, con el artesano Edwin Muñiz. Cogí mis talleres, pero cuando termino con este taller, me quedé pensando, ¿qué voy a hacer yo ahora? Le hago el acercamiento al licenciado Limardo, que es el que dirige el carnaval de Vigigantes de la playa de Ponce, y le pregunto de hacer una comparsa. Pero él viene y me contesta, pues ya tenemos una. Pues me quedé tranquila y no, pero cuando participo de otras actividades con él relacionadas al carnaval de Vigigantes de la playa de Ponce, pues yo veo poca participación de los nenes pequeños. Luego pasa el tiempo, me acerco otra vez al licenciado Limardo y le digo, mire, ¿por qué no hacemos entonces una comparsa, pero de niños más pequeños? Y él me dijo, pues está bien, está buena la idea. Yo pues decidí, pues, comenzar a buscar un nombre que fuera relacionado con la playa y ahí sale el nombre de la comparsa infantil de la playa de Ponce. Y las edades de estos niños, ¿cuáles son? Mira, la mayoría de edad es hasta los 13 años. Cuando cumplen los 14, pues se van con el licenciado. Pero desde pequeños tenemos desde 3 años, 2, hasta niños en coche, que después que tenga su atuendo puesto, se va con el coche, va con el coche y participa de la actividad. ¿Y cómo le ayudan para las máscaras? Porque a un niño crea estas máscaras, ¿tú se las creas o ellos? Estamos dando talleres también para los niños. Para que ellos sepan cómo crean sus máscaras. Sí, porque es bien importante saber por qué lleva un vestuario, por qué lleva un atuendo, que es la máscara, de dónde sale la máscara, cómo se confecciona. Bueno, me he dedicado también a dar talleres. A medida que también aprenden de lo que es la comparsa, también aprenden de la cultura, de la artesanía, ¿verdad? ¿Qué es hacer este tipo de caretas? Según se van desarrollando, van participando de diferentes actividades y se van volviendo ahí lo que es la cultura de aquí de La Playa y de Ponce y Puerto Rico. ¿Y dónde se han presentado ustedes? Pues mira, hemos presentado en diferentes actividades, como en el Carnaval de Dorado, el Ega Alta, el de Sidra, el Carnaval Ponceño y el de La Playa. ¿Y cuál ha sido la reacción, la reacción de los padres con el encuentro de tener esta oportunidad? Porque ellos tienen mucho tiempo, pelotas, bolígoles, toda esta oportunidad y decidir hacer algo más cultural. ¿Cuál ha sido la reacción de los padres en esta...? Pues mira, primero me traen a los niños, se familiarizan con lo que es el Carnaval, con la cultura, la confesión de caretas, por ahí después son ellos también los que están participando. Y ellos se envuelven, no dejan el niño solo porque es bien importante también, cuando el niño es parte de la comparsa infantil, que el papá y mamá también se envuelvan con ellos en la cultura. Qué interesante. Entonces me imagino cuando salen, salen en familia y crean ese vínculo, ¿verdad? De entre la cultura y con la familia también. Correcto, así es. Qué interesante. ¿Alguna página de Facebook que puedan conseguir la comparsa? La página de Facebook es comparsa infantil de la playa de Ponce, ahí está la información, donde nos reunimos, el número de teléfono que es 787 298 3977. Diga, ¿y hacia dónde vas dirigida con la comparsa? ¿Cuál es el fin? Bueno, en fin, que se envuelvan los niños en la cultura, que sean participantes de todas estas actividades, que la conozcan, que conozcan y sepa de dónde salen ellos, porque esto es parte de nosotros, las raíces de nosotros. Me interesa que cuando yo participe vaya en una actividad en otro pueblo, cuando le mencione la careta, que te diga, mira, eso es de Ponce, se confesiona de esta manera. Mira, si ella lo vaya para que ella vean esta belleza de… y que todas, que ellos tengan conocimiento… Y tengan conocimiento de lo que es la cultura, o sea, el gigante. Excelente. Pues Neida, gracias por estar con nosotros también a nosotros. Ya puede respirar, se acaba la entrevista. Gracias. Ella está aquí nerviosa. Así que seguimos, gente. Gracias. 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 Gracias.